Un bote de cerveza Un bote de cerveza Un bote de cerveza Se baila en el sarrofino, volviendo de la cabeza Se baila en el sarrofino, volviendo por una cadera Tienes a ver la cintura, los hombros y las caderas Tienes a ver la cintura, los hombros y las caderas Pero una vez a ti, volviendo de la cabeza Se baila en el sarrofino, volviendo de mujeres Con un bote de cerveza vamos a empezar la fiesta Con un bote de cerveza, con un bote de cerveza Ya bañala fragil la ruina con un bote de cerveza Con un bote de cerveza, con un bote de cerveza Se baila en el barrio, pero pueden hacer cerveza Con un bote de cerveza con un bote de cerveza Te reposcaré a ser los alos, con un mundo te desespera, con un mundo te desespera. ¡Gracias por ver el video!